Debido a que muchos grupos hoteleros no han completado su planta laboral a causa de la pandemia, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres organizó en conjunto con el Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo en Quintana Roo la tercera jornada de reclutamiento para tratar de subsanar las necesidades de sus asociados. En algunos casos, los hoteles han reportado hasta 15 o 20% de déficit en su planta laboral. En esta Feria del Empleo se ofertaron más de 300 plazas para posiciones de operación, supervisión y gerenciales de las áreas de cocina, restaurantes, bares, recepción, seguridad, camaristas, mantenimiento, animación, contabilidad, entre otras más. Todas las vacantes que se ofertaron fueron con prestaciones de ley y sueldos competitivos. Cabe señalar que se ha establecido un acuerdo con el Sistema Nacional de Empleo para difundir en el resto del país las vacantes y las ferias que se organizan, para así captar colaboradores no solo de Quintana Roo. En las dos ferias se han notado una gran respuesta por parte de la ciudadanía y en cada edición se van sumando más hoteles de los destinos. Y la preocupación del sector hotelero del Caribe mexicano es que en la temporada vacacional de verano se prueba a alcanzar llenos totales, por lo que requieren tener el personal capacitado para ofrecer un buen servicio a los visitantes. Con imágenes de Mario García, informó para Notivision, Silvia Fernández.